Bueno muchachos, muchas gracias por pasarse por el directo, yo me voy y voy a dejar a Raúl Ortega que se venga, ok, el man es el que hace la broma, me despido, chao, me despido, yo soy el hombre serio y nos vemos, ok, Raúl Ortega ahorita viene, ok, cuídense muchachos, muchas gracias por participar y nos vemos luego, adiós muchachos, adiós. Estamos listos para hacer la broma, ahorita si vamos a hacer lo que viene siendo una llamada telefónica, preguntémosle si venden zapatos, ok, llamemos a la pizzería y preguntémosle, pana, usted vende zapatos, vamos ahí, vamos a ello. Hola, hola, buenas tardes, estoy hablando con la pizza caliente, ok, una pregunta, de pronto ustedes no venden lo que viene siendo zapatos, zapatos no venden ustedes, solo pizzas, así es, zapatos no, zapatos calientes, no, son como pizzas en forma de zapatos, no venden eso, no, solamente trabajamos con lo que son lasañas, la pizza normal, redonda y una pizza de hotel, pizza cuadrada, no, ni marca Nike, nada de eso, no, no, estamos en promoción en la familia, ¿Cómo, cómo es la promoción? Hago canje muchachos, voy a hacer canje, voy a hacer canje, voy a hacer canje, y adicional una gaseos, de un litro. Ay, 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 oye señorita, ¿y cuánto me cobra a mí más o menos por, tipo yo soy influencer? ¿Perdón? Digo, yo soy influencer ya, ¿cuánto me cobra? Aló, buenas tardes, ¿qué tal, cómo le va señorita, me escucha? Aló. Sí, dígame. Sí, hablo, hablo con Fiveca. Pues estoy equivocado. No es Fiveca. Buenas tardes. Aló, muy buenas tardes, hablo con la piscina, la piscina, para alquilar un, quería hacer un evento, entonces yo quería alquilar, de mismos parques. Sí, oiga, y disculpe señorita, si puedes, cualquier tipo de evento se pueden hacer ahí. ¿Qué tipo de evento haces el mío? El mío es un tipo como un ritual, ya he visto esos rituales que hacen ahora. No, la verdad no, o sea, ¿en qué sentido ritual? ¿Religioso? No, 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 no. Satán. Los religiosos no, no. Satán. ¿Ritual fatánico? Sí. Ay, no, no, para ese tipo de cosas tú podrías. ¿No? No, no, no. ¿Por qué? O sea, es algo normal, natural, tipo como, en vez de religioso es algo a lo contrario, vuelta ahí. Matamos vieja. No, porque yo soy católica y no voy a sentir que me deje alguna mala energía ahí, porque ese tipo de cosas tú no quieres. Ah, no, pero ahí le echa agua bendita y todo eso, tranquilo, y se pasa. Aló, señor, ¿por qué me cuelga, señorita? No, soy Fiveca, es un almacén de cunas. No, 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 sí, yo por eso quiero hablar con usted, señorita, ¿cómo le va? Dígame. ¿Usted es el almacén de la cuna? Sí. ¿A cuánto está una cuna? Ay, desde 280 hasta 780. Ya, y yo por eso le llamaba, para saber si me puede ofrecer algún producto de Fiveca. Por eso le digo, está equivocado, yo soy Fiveca. No, no, yo no estoy equivocado, yo quería saber si usted, usted es de la cuna, ¿verdad? De la señora. Ya, pues por eso yo le digo, si de pronto tiene algún producto que me pueda ofrecer de Fiveca. No, no, no. ¿No qué? No, soy farmacia, no tengo ningún producto de Fiveca. ¿Y no vende tipo así condones? Solo vendemos cunas. El cunón para ir a buscar a la farmacia. Por eso, pues por eso la llamo, porque usted es Fiveca. No, soy Fiveca. Aló. Aló, buenas tardes, caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, aló, ¿me escucha? Sí. ¿Qué tal? Hablo con la floristería, los tulipanes. Sí. ¿Qué tal, caballero, cómo están? Lo que pasa es que necesitaba comprar unos productos de ahí. ¿Sí están disponibles hoy? Sí. Ok, ok, entonces solo flores, tipo las flores más caras que una flor cara a cara, de la más cara que tenga, yo quiero comprar así grande, grande, ¿me entiendes? ¿Grande? La más grande que tenga, joven, sí, la más grande. Ahorita tenemos dos arreglos de 18 bolas. No, muy barato, yo quiero algo así grande, 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 ¿sí me entiendes? Algo grande. ¿Para qué ocasión es? Es para un evento así, tipo para un evento que yo le quiero regalar a mi esposa, porque ya cumplimos un año ya de matrimonio, ya, ya tipo así, cogiendo todos los días y eso, yo quería regalarle algo grande. Porque, o sea, los arreglitos que le digo así son grandes. Ya. Son grandes, pero no vienen tantas rosas como, o sea, y por eso tienen ese precio, porque hay otros de 18 que es un corazón, pero es el más pequeño, pero tiene una vueltadita la roja. Ya, y tipo así una, una, un, o sea, si yo mando a hacer ahorita, si me hacen un, si mando a hacer o no, porque yo quería ver si me quieren hacer una, una así, pero grande, grande. Eh, tendría que, que llamar al, al que me hacen los arreglos. Ay, ay, ay. Y si usted le dice, yo contacto con usted, usted le dice, yo, yo le pago a usted todo, todo. Yo quiero un, algo grande, si me entiende, algo grande. Yo, eh, si tiene un modelo específico de arreglo. De pronto usted me puede hacer un, así, tipo, un, un árbol, como tipo, en forma de culo. Aló, chifa. ¿Me puede dar un chifa con, con, con arroz y huevo? Y perro. ¿Vende chifa con perro? No, eso no. No, solo, solo chifa sin, sin perro. Gato y, y rata, ti. Eh, ¿solo gato y rata? Sí. Con el retorio. Un ep negro desgraciado. No, no, para eso no. Entonces no, no me puede alquilar eso. No, para un ritual satánico o hipocle. Ah, ok, ok. Solo para rituales religiosos, que por satánico no. Para lo que usted me está diciendo, no. Ah, ok, ok, entonces no, no, no quiero nada mucho. Bueno, muchas gracias, este, que... Que Satanás me lo bendiga, ya, cuídese. Aló. Buenas tardes, Esteban, ¿qué le puedo ayudar? Disculpe. Buenas tardes, sí, le comentaba que quería una pizza yo, familiar. Ya. ¿Y a mí cuánto me cobra? Yo soy, yo soy influencer. Perdón. Yo digo que soy influencer, digo, ¿cuánto me cobra a mí? ¿Influencer, me dice? Sí, influencer, influencer. ¿Vale lo mismo? Yo le hago una historia ahí, una historia ahí en TikTok y ya. No, igual vale lo mismo. Ah, no importa si le hago una historia en TikTok, yo tengo mil seguidores ahí, soy Kevlex. ¿Me conoces, Kevlex? No, no, he escuchado a él, sí, mijo. Ah, bueno, entonces me cobra igual. Sí, mijo, igual le cobra yo 14 y le regalo una pequeña o si no dos familiares en 22. No hace canje ni nada de eso. No, mijo, tampoco. No me quiso hacer canje, parán, ¿qué pasa con los negocios de ahora que no quieren hacer canje, loco? Digo que me haga una flor así grande, pero así en forma de culo, grande, grande. Ah, eh, tendría que preguntarle al señor. Él sí es bueno, él sí es bueno construyendo y todo eso, ¿verdad? Sí, 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 porque quería tipo así en forma de culo porque, no sé, como que eso nos define a nosotros dos. Me gusta mucho el culo de mi esposa, entonces quería hacer algo grande. Este, mire, lo que pasa es que, a ver, yo llamé para que me pasen su número porque el señor me había pasado un número suyo porque usted era la que atendía ahí. Sí, mire, lo que pasa es que yo quería ir porque necesitaba cuidarme, o sea, tener hijos, ¿sí me entiendes? Yo tengo 23 años ahorita, ¿ya? Yo ahorita tengo 23 años, ¿ya? Ya, y yo, ¿cómo le explico esto? Va a ser mi primera vez, ¿sí me entiendes? Ahí, ya, porque recién una novia me quiso eso. Pero el único problema es que yo no me atrevía porque, ¿cómo le explico? Yo tengo una enfermedad que se llama, ha de escuchar esa enfermedad que le da a los que tienen el pipí chiquito. Entonces, yo tengo esa enfermedad y lamentablemente no me quedan los condones que he comprado. Y yo por eso le quería preguntar a usted si no conoce algún tipo de condón chiquito, tipo bien chiquito. Ah, ok, entonces, ¿y cuál condón tiene? Andé. ¿Cuál condón tiene? Compré los 5, compré todas las marcas de condón, a ver cuál me quedaba, pero ninguna no es capaz de agarrar mi pilín chiquito. Si me da un ratito, yo le busco informaciones, ¿ya? Sí, sí, yo la espero aquí tranquila, no pasa nada, yo la espero. Y entonces, ¿contacto con el señor? Yo ya lo llamo. ¿Me llama a mí usted? Sí, no, al señor que me hacen los ajá. Ah, usted le pregunta si me puede hacer ese evento, sí, esa flor, ¿ya? Listo, listo. Ya, a veces el señor está, sabe estar ocupado y ya. Ya, entonces usted me confirma a mí, me llama y me avisa ya si tipo, si me va a hacer esa forma. Y de pronto ahí le pregunta si, si me puede hacer otra, sí. No me importa cuánto me cobre, yo pago lo que sea, ¿ya? O sea, tipo, si me hace otro, o sea, una en forma de culo y la otra en forma de huevo, porque a mi esposa también le gusta bastante. Entonces, yo quiero las dos. Ahí me avisa usted y me confirma lo que, ahí le pregunta, ¿ya? Ya, ya. Ya, listo, muchas gracias. Dios lo bendiga, bye. Aló. Hola. Hola, ¿cómo está? Sí, dígame. Le cuento que en condones estuve investigando y solamente hay uno que se llama Durex, que son mini, pero yo no lo tengo. ¿No lo tiene? ¿Y eso en dónde consiguió? No, no sé, en cualquier otra farmacia, porque de verdad yo no lo tengo. Y, pero... Y otra opción es que si usted desea, pásalo así nomás y luego se le compra a la chica una pastilla del día después. ¿Qué, qué, de qué se trata esa pastilla? Disculpenme, es que nunca, nunca he hecho nada con la chica, es primera vez que yo hago algo, entonces... Esa pastilla después le previene que la chica vaya a estar en el brazo, todas esas cosas hacen. Ya, y... O sea, entonces le doy así nomás y nada, y ahí le doy la pastilla. Esa solamente es una idea que él esté dando, no sé, no... Y se deben conversar ustedes a ver si ella quiere así o no. Ah, ya, ya, entonces yo converso con ella y le digo, pero ¿y cómo le explico? Entonces... Pero igual me va a ver el pelín. O sea, que está chiquito. Claro, lo que ya van a tener relación igual le va a ver. Y... Chuta, pero... Pero usted piensa que... No sé, ¿a quién le pregunto? O sea, con todo respeto, ¿verdad? ¿Usted piensa que... Que cuatro centímetros le sea suficiente, o...? Es que eso, amigo, eso depende de cada mujer, ¿me entiendes? Todas las mujeres somos diferentes. Ya, pero o sea, tipo, de personal. O sea, usted... O sea, tipo... No sé. ¿Cómo lo ve usted? Ah, ese no... No sé qué decirle, amigo. O sea, tipo, para... No sé, para entrar en confianza y saber qué puedo hacer. Tipo... ¿Será que compro algún juguete? ¿Qué le parece esa idea? También es otra idea. Sí, son buenos los juguetes. O sea, pero usted tiene que primero conversarlo con ella, porque, o sea... Es que, o sea, sí, voy a conversarlo con ella, pero primero quiero empaparme de información, ¿verdad? Para saber y tener idea de qué hacer, porque me va a poner muy nervioso y me va a ver el pilín. Entonces, ¿qué? Usted me recomienda, o sea, hablar con ella y preguntarle si podemos hacerlo sin nada, porque no me queda. O sea, o sea... ¿Y qué le digo? Explíquele. O sea, como usted, porque, o sea, tampoco ella... Si va a ir así nomás, se va a llevar una decepción que va a ser peor. ¿Me entiende? Pero seguramente, es que mire, yo le voy a ser sincero, yo la he escrito así que la voy a dejar sin piernas, o sea, tipo así. O sea, nosotros tenemos esas conversaciones, pues, cochinas, que yo creo que es normal. Pero, o sea, imagínese que ahora me va a ver de verdad y va a ver que no es como ella esperaba, ¿entiende? O sea, pero antes que usted vaya a estar con ella, o usted hable con ella, no sé, tal vez van a un hotel, primero siete, se hable con ella y si ella la acepta, pues está bien. Me busco a otra que sí me quiera, a otra que sí me quiera, ¿verdad? Así, con el pilín chiquito. Sí, yo le recomiendo que hable con ella. Ya. Oiga, es cierto, pero sí encontró de esos, de esos mini. ¿Y esos qué? ¿Cuánto cuestan? No sabe cuánto cuestan, ni nada de eso. No sé ni idea, yo eso investigué, porque aquí no tengo, aquí tengo solo, ¿sabes? Lo que me dijeron comprar normal. Ah, ok, ok, solo normal. Sí. ¿Y no, no supo cuánto medían esos, esos mini? ¿Cuántos centímetros? No, no me sale. ¿No le sale? No. Ya, ya, bueno, entonces ya hay de buscar. Ya. Si acaso ella acepta la pastilla, pastilla sí tengo para... Ok, ok, entonces me toca buscar. Oiga, es cierto, yo he escuchado de una pastilla que se llama la del Viagra, pero esa no hace crecer el pilín. No, eso no hace, además, más potencia, nomás, eso no le hace crecer. Más potencia, ya, pues mejor, yo quiero ser potente, porque tipo, imagínese yo también como es primera vez, me va a salir rapidito, pero yo quiero ser potente, va a acabar rapidito. Pero amigo, usted está muy joven para que tomese esa pastilla. ¿Cómo? ¿23 años será joven ya? Bueno, sí estoy joven. No, no puede ser. ¿Y a qué edad toman esa pastilla? ¿Qué? ¿Se cree viejito usted ya? Yo ya me creo viejito ya. Ay, no, no diga eso. ¿Usted cuánto tiene? Yo ya estoy vieja. ¿Cuánto tiene? 27, bueno, no estoy vieja. Ah, está jovencita también. Sí, pero sí tengo la pastilla que usted dice. Sí tiene esa y esa es para potencia, pero yo no la puedo utilizar o qué? O sea, sí la puedo utilizar, sino que, o sea, es una recomendación personal, está muy joven. Ay, ya, ya. Oiga, ¿y esas pastillas las chicas también las utilizan o no son los hombres? No, esas pastillas son para las chicas, porque tiene relación, usted se la hace tomar a ella para que no vaya a, como quien dice la gente, salir con su domingo 7. Ay, ya, ya, pero no, yo digo la del Viagra. No, eso solamente toman los chicos. ¿Y si toma una mujer, qué pasa? No, eso no he recomendado para las damas. Ay, ya, ya, no se ponen así, así como, más, ya. Bueno, sí, sí, si usted se la da, sí se pone así. Como caliente. Como caliente, digamos. Se emociona y ahí se pone caliente. Sí, ajá. Pero, ¿por qué no es recomendable? Porque eso es más para, para, para los chicos, no, o sea, son pastillas para, digamos así, para hombres, no para mujeres. Ah, ya, ya entiendo, entiendo. Ajá, sí. Ok, entonces, bueno, eso era, creo que todo, déjenme acordarme a ver si, o bueno, nada, sí, eso era todo, me parece. ¿Cualquier cosa la veis allá? Ya, ya, yo cualquier cosa, entonces la llamo. ¿Quieres a la pastilla o algo? Sí, 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 y ahí voy para allá. Sí. Entonces, ya, muchas, muchas gracias, muy amable, señorita. Ok. Muy buenas tardes, chifame igual, el saludo. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo está? Mi nombre es Maiquiño. Eh, quería ordenar un pedido de ahí de su chifa. Con mucho gusto, ¿a domicilio o pasar retirando? Eh, yo voy a pasar retirando mi moto. ¿Qué le puedo ayudar, mi caballero? Dígame, ¿a cuánto está el chifa? Así, tipo, pero yo quiero unos cinco. O sea, es para comer a una familia entera, ¿sí me entiendes? Sí, solo arrocito, está 5 con 40, mi caballero. Así. Si es mitad churapán y mitad tallarín, está 6 con 90. Ya, ya, yo quiero todo, 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 completo, completo, 6 con 90 ya. Eh, me da unos 10 de eso. Serían como 60, ¿verdad? Sí. Sí tiene, sí tiene, sí, sí tiene arroz bastante. Sí, oye, tenemos bastante. El tratamiento usted quiere completo. Yo completo, completo. Si le puedo poner más, pues le pone más, ¿sí me entiendes? Claro, con mucho gusto, no se preocupe. Le damos de cortesía un poquito, le vamos a poner ya. Ay, deme, lo que usted me quiera dar de cortesía me da. Entonces yo paso por ahí a recogerlo. Pero ¿en cuánto está, más o menos? ¿O ya lo tiene hecho? No, esa es el tema al instante nosotros, la comida. Ah, la es el tema al instante. Por aquí el pedido ya está en unos 15, a 18 minutos ya está su comida, listo ya. ¿Arroz con iguana no tienen? No. ¿Puro arroz con chifas? ¿Del la original? ¿Caldo de perro, nada? No. No, nada. Nada de eso, tipo... ¿De caldo que tienen? Calito tenemos de pollo, tenemos caldo de guantán, caldo que viene chancho, pollo y camarón. Ya. ¿Y será que me la vendes a tu hermana? No, se puede eso, mi rey. ¿Por qué? Te voy ofreciendo, pues 60 dólares te tengo que pagar. Tampoco se puede eso, mi rey. Es una broma, avíteme nomás. No, no, no. No, no, no. Yo sí quiero a su hermana, mi rey. Tiene dos huevos así de grande. Quiere a mi hermana, dependiendo, pues, qué bagre va a coger a mi hermana. No, yo soy de los caros. Dos caros. De los caros, digo, de los caros. Son más pepudos, si me entiendes. Ah, depende. ¿De qué volante me prende? No, no, no. Muy chiquito, pano. Ah, es juguetón, tu hueva. Habla bien. Tu culito también es juguetón. Se cierra y se abre. Y claro, a mí me gusta chupar culo, pues, avísame nomás. Espera, espera. No, no es una broma, en serio, quiero el chalafán. ¿Me vas a vender los 60 chalafanes o no? Digo, los 10 o no, ofirmo. ¿Me vas a vender los chalafanes o no? Claro, pero los 10 mixtos. Sí, pues. Ya, pues. Pero no me los vayas a escupir ni nada, pues, del coraje que te digo que me vendas a tu hermano. No, papi, yo sí sé de utilizar la broma toda, tranquilo. Ah, sí es profesional. Soy guayato, no te preocupes, yo conozco los movimientos, todo. Ah, ya, ya, entonces sí sabes. Entonces sí me vas a presentar a tu hermana. Entonces sí me vas a presentar a tu hermana. Hermano, no cué huevada, papi. Ah, no, ya. Habla bien. Por eso te digo, por gusto, te vas a meter en este bagre. ¿Voy le respondo o no? ¿Por qué le respondo? Ah. ¿Por qué le respondo? ¿Por qué le respondo? Yo te le estoy diciendo la lógica. Anda, trabaja, vea, anda, trabaja. Muy bien. Ahí me preparan mis 10 chalafanes que ya pasó por ahí. Ya lo voy a decir a los muchachos de la cocina que lo preparen. Ah, dale, papi. Por ahí paso más luego, en unas dos horas paso por ahí. ¿En dos horas? Sí. Sí, listo. Ya, listo. Ah, dale. Tranquila. Le mandas un beso a tu hermana, ya. Ya, ya le digo que le voy a mandar un beso negro, viste. Ya, listo. El mismo. Gracias. ¡Suscríbete al canal!